Quiero ayudar a Ángel Rangel, Coordinador Nacional del Movimiento Ciudadanos por la Verdad. Bienvenido a la tarde desde TN24, señor Rangel. Y quiero comenzar preguntándole en qué consiste este movimiento que usted coordina y en qué se diferencia, por ejemplo, del Congreso Ciudadano impulsado recientemente por la dirigente opositora María Corina Machado. Bueno, el Movimiento Ciudadano por la Unidad fue una iniciativa que tomamos un grupo de venezolanos en el año 2010 para coayudar a entusiasmar al país sobre la necesidad de tener una asamblea plural, de que teníamos que ir a votar y a elegir nuestros representantes. Y en eso nos acompañaron artistas, periodistas, académicos, estudiantes, miembros de los sindicatos, militantes de partidos y recorrimos el país llevando un mensaje fundamental, que sólo unidos podemos generar cambios, que sólo unidos podemos triunfar, que sólo unidos podemos tener la Venezuela que estimamos que nos merecemos. Y un momento de crisis como el que está viviendo Venezuela. Esta catástrofe económica, social, política, en salud, en vivienda, en todos los ámbitos, más que nunca, requiere de unidad. Por eso Ciudadanos por la Unidad es un llamado, además, a participar conjuntamente con los partidos, con la mesa de la unidad, con las organizaciones gremiales, sindicales, simplemente somos un mecanismo de trabajo coordinado, de apoyo. Uno más, no somos más nada. Sí, señor Ángel, precisamente en ese punto me detengo. La unidad es precisamente lo que parece faltar en estos momentos en la oposición, así por lo menos lo ven muchos analistas. Y pese a los problemas que atraviesa el país, se evidencian aún más esas diferencias, más que coincidencias, obviamente. La unidad tiene que ser en todos los ámbitos. Nosotros tenemos que buscar la unidad con aquellos venezolanos que hace 15 años tuvieron esperanza en este proceso y hoy son las principales víctimas. Unidad con los hermanos que han perdido familiares como consecuencia de la inseguridad o se le han ido del exterior, por ejemplo, por búsqueda de mejores destinos. Unidad entre los líderes políticos. Queremos que los dirigentes políticos aparten un poco el ego y piensen que todos somos necesarios, que no depende de uno solo. Que se pongan de acuerdo las organizaciones y que empujemos este barco entre todos. Los sindicatos, las organizaciones gremiales, las organizaciones de la sociedad civil. Todos tenemos algo que aportar. Esa es la unidad que pretendemos. En la asamblea hablaban de un objetivo a corto plazo que es ganar las elecciones legislativas del año 2015. Sin embargo, en los últimos comicios el resultado fue que hubo más votos para la oposición y menos diputados en el Parlamento. ¿No creen que se repetirá esa historia? Ciertamente, ya vimos cómo ganamos en las elecciones parlamentarias pasadas y sin embargo nos escamotearon con una nueva estructura de áreas de voto por regiones. Bueno, ante eso tenemos que prepararnos. Este es un gobierno dictatorial, este es un gobierno que todo lo quiere y que todo lo domina. Y con toda seguridad van, de alguna manera, a tratar de utilizar el poder del Estado, no solo económico, sino de las instituciones. Así que, sí, con eso en mente, tenemos que reestructurarnos también. Si nos cambian los circuitos electorales, tenemos que cambiar nosotros, pero tenemos que ganar esta lucha. Señor Rangel, para finalizar, ¿de qué manera se organiza el movimiento que usted representa? Ciudadanos por la Unidad está desplegada en todo el país. Ya tenemos 15 movimientos de Ciudadanos por la Unidad en 15 estados distintos, pero como no es una organización política, no es un partido, está abierto a todo. Bienvenido. Donde tengamos que estar, vamos a estar tratando de llevar un mensaje de aliento sobre la unidad, pero además participando con todos los sectores que quieren vivir en paz y en una Venezuela democrática. Muy bien, le agradecemos a Ángel Rangel, Coordinador Nacional del Movimiento Ciudadanos por la Paz, por habernos acompañado estos minutos aquí en la tarde de NTN24.